¡Saludos caporalitas, caporalitos y machitas! Sean bienvenidos a un nuevo video. Como lo prometido es deuda, yo en mi cuenta de TikTok ofrecí tutoriales semanales de caporal, así que no podía faltar la parte número 4 de ¿Cómo bailar caporal sin morir en el intento? ¿Qué aprenderás el día de hoy? Las pisadas caporal, las jaladas y la caída que realiza en el video Soy Caporal. Quédate para ver el video que después del intro comenzamos. Y comenzamos con el video tutorial. El primer paso será el pisado. ¿En qué consiste el pisado? Vamos a alzar la pierna lo más que podamos, en este caso la pierna derecha, y alternamos el brazo. Observen. Pisamos y cambiamos. Igual la otra pierna, alzamos lo más que podamos, prácticamente desde el brazo opuesto, brazo derecho, pierna izquierda, pisamos. Lo voy a hacer de manera lenta para que me caiga. Piso, 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 piso. Ahora, ¿Cómo sería con el marcado? Marcamos. Una, dos, tres, y pisamos, 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 pisamos. Muy bien. Este sería el primer paso. Ahora sí, acompáñenme a bailar. ¡Ay, qué vida! ¡Ay, qué vida! ¡Ay, qué vida! ¡Atacando la salva! ¡Atacando la salva! No, 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 no Y continuamos con el video tutorial El siguiente paso que vas a aprender son las jaladas ¿Cómo lo realizo? Marcamos Una Dos Tres Izquierda Derecha Jalo Giro Vuelvo a jalar Y vuelvo a girar Otra vez Marcamos Una Dos Tres Izquierda Derecha Jalo Giro Jalo Vuelvo a la posición original Y otra vez Una Dos Tres Izquierda Derecha Jalo Giro Vuelvo a jalar Y regreso a la posición original Muy bien Acompáñame a bailar Y otra vez Y otra vez ¿Qué es la posición original? Sopra a ti Zabón 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 Y para finalizar el videotutorial les voy a enseñar las caídas que realizo en el video Soy A por Año, así que como lo realizo, marcamos, una, dos, tres, saco la pierna izquierda Y me boto, giro y vuelvo a caer, otra vez, una, dos, tres, izquierda, abajo, giro y vuelvo a caer, otra vez Una, dos, tres, izquierda, abajo, giro y vuelvo a caer Y así se repite sucesivamente Acompáñame a volar Abro paso, abro paso Y hemos llegado a la parte final del videotutorial De todo corazón espero que te hayan gustado los pasos nuevos que aprendiste a día de hoy Los pongas en práctica y cualquier duda a mi Instagram Me encuentras como el Alex No olvides suscribirte, es totalmente gratis Cada semana se va a subir contenido nuevo de Caporal Así que muy atento a todas mis redes sociales Especial a TikTok que siempre tengo contenido ahí Sin más que decir, espero que descansen, reméntense bien Pairen con el corazón Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!